Seguimos, seguimos mostrando imágenes madrileñas. Esta vez estamos enfrente del mercado San Miguel, uno de los mercados más emblemáticos aquí de la zona madrileña, aquí en España, dedicado obviamente como la mayoría de los videos que tiene el profe Sergio Brandán en su canal, que lo podés compartir, lo podés ver todas las veces que quieras, le podés dar un like si te gustaron. Y bueno, en este caso estamos mostrando algunas de las imágenes emblemáticas de aquí de esta zona del mercado San Miguel. Le decía a mis espaldas, lo vas a ver y vamos a girar un poquito igual la cámara para que lo puedas ver un poquito mejor y obviamente dedicado. Dedicado en este caso a la familia Corsini, la familia Corsini de González Catán, de La Ferrar, para la familia Cáceres también dedicado, para Luis, para José, para Antonella, para Marcela. A ver, ¿se lo llegan a ver ahí? Sí, sí, estamos ahí mostrando. Le decía para toda la familia Cáceres, Corsini y bueno, este video a la distancia de todo corazón para todos ustedes, para Lali, para Lela, para Graciela, para todos aquellos que están mirando y compartiendo este video. Fíjense en cómo se vive la tarde madrileña, una tarde sábado muy fría, más o menos como 2 grados, pero siempre arriba, siempre glamurosa y con el calor de la ciudad y los turistas que albergan esta ciudad. Así que bueno, seguimos mostrando imágenes para todos ustedes. Gracias.